Hoy en la institución INEM Felipe Pérez, hace parte de este piloto que incluye 28 instituciones más de Pereira. Luego, esto será una comunidad energética educativa que va a traer un impacto muy importante. Desde el consumo de energía tendremos un ahorro aproximado del 80%. Por ejemplo, esta institución paga mensualmente una factura de 18 millones aproximadamente de energía y va a pasar a pagar no más de 5 millones, lo cual genera un impacto positivo en el económico. Pero lo más importante es el beneficio ambiental. Esta comunidad educativa energética de 29 instituciones en Pereira al año va a permitir reducir en 104 toneladas de dióxido de carbono. Luego, esto hace parte de la justicia ambiental por la que todos tenemos que trabajar. ¡Gracias!